Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Me dejo de menos y me ciega la obsesión Maldito recuerdo como me ahoga esta pasión Lloro de pena y silencio Dejemos de vernos el camino entre tú y yo Se hace mi estrecho A tus brazos no puedo entregarme Olvida lo nuestro Pelíe entre los dos No puedo amarte una razón Lo siento porque mi corazón Está perdido y se muere de miedo En mi cosa vivo Lo vemos Me tiembla de dos Lo siento y me jurará Dios Que seré esclavo de los sentimientos El día entre los dos No puedo amarte una razón Lo siento porque mi corazón Está perdido y se muere de miedo Ven y se muere de miedo Ven y cruza mi voz Lo vemos Lo vemos Lo siento y me jurará Dios Que seré esclavo de los sentimientos Lo vemos el día de los sentimientos Que seré esclavo de los sentimientos Gracias por ver el video.